y viene este tipo, esta es la mía, esta es la mía ay si que se mueve ahora, mira 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 si que se mueve la hostia te ha pasado? que te ha pasado? muy buenas a todos chicos, estamos aquí en nuevo el Trabalas con Kira hola y estamos en calzoncillos colorados de corazoncitos de corazones, uuuh pero vamos a ver chino, no podemos ir por la calle si no, vamos a ver chino, vamos a ver chino que no se porque me has dicho hoy en calzones pues yo que se yo no he dicho hoy en calzones ponte una carita, me voy a poner una carita feliz no, de mala leche, de mala leche, porque voy a cazar osos pues yo me voy a poner, me voy a poner esto y me voy a poner color amarillo confirme, así, así, así uuh, pistoleta, madre mía esto para mi ay, 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 ya estamos, ya estamos ya estamos, ya hemos matado no la puedo ni vestir tranquila, macho porque vienen a matarnos, que quieren, duelo? se van a enterar, no se mueve ni la cara mira no, me ha matado, me cago en se va a volver a matar, ahí va, ahí va por ti ahí va por ti, tú, 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 tú te ha matado o no, sigue viva? no, sigo viva, sigo viva corre, guiro, que te mata quiere dejarle en paz yo le tiro 20, gore yo voy a caldones, voy a caldones que viene, que me mata vamos, vamos, vamos a tirar, no no, mierda no, me ha rematado sigo vivo, sigo vivo yo seguía vivo, pero me ha rematado sigo vivo, sigo vivo vamos a otro lado, vamos a otro lado, vamos a tribar, corre, corre que si no nos mata, es que el cazador se ha tirado y se ha matado, yo sigo vivo ah, sí, vale, pues entonces voy contigo vale, vale, estoy ready, me voy a vestir, me voy a vestir mientras tanto, ¿vale? tú, ha vuelto a aparecer aquí el tío de la pistola y me va a matar no, corre, corre está en el puente, está en el puente, está en el puente, tengo un 4 como unas pantacas, tío tina, tina, por la espalda, empújalo voy tirimiri me mató, me mató no podemos hacer nada contra él venga, no lo he comido, venga, venga no, pero en el mismo sitio no giró, que nos matan y que hacemos entonces quiero comprar un caballo, tina, te va a matar estás quieta, mírate me he comprado un caballo para que te ha valido el caballo, para nada no lo puedo comprar, no lo puedo comprar, no lo puedo comprar es una mula, no es un caballo, tú verás como va a correr esto speed, speed 0 madre mía, tina, que no se mueve, no se mueve nada más que he echado mula de esta vez si que hay, si que hay, si que hay pero a veces es de 150 ya se me ha caído el dinero no tengo dinero, ahora me lo gasto en una mula me van a comprar una maldita mula que no corre y viene este, mula, esta es la mía ay, mira, mira, está aquí ay, si que se mueve ahora, mira, mira, mira ostia te ha pasado, que te ha pasado se ha caído se ha caído estamos acá abajo vamos, 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 vamos vamos, vamos vamos ostia, ostia, no, no ostia, ostia, no, no, no le he dado y está matado tina vamos, vamos, vamos está abajo en todo vamos, vamos, tira, vamos y que hago yo, me tiro? tírate mira, la exclamación está ahí, la ves? la exclamación está ahí, vamos, vamos, vamos que están robando, están robando, están robando hija, hija, vamo 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 que pasa, que pasa, que pasa, que se me ha templado toda la pantalla vamos a casa a un oso, giro y ahí hay oso, allí, allí, mira es de una huella de oso digo yo una persona, perdona, mirala, nos va a matar muerto, muerto no tenía nada, dormimos, dormimos podemos dormir voy a dormir, sleeping, sleeping, que me regenera vida y todo si, si, duerme, duerme te da una música para que te levantes ya, dormilana venga, venga, vamos al campo vamos, vamos, sin caballo y sin nada, ahí, a la aventura te sigo, te sigo, no veo un carajo, eh, no veo un carajo sígueme, sígueme voy a bajar la presidana y no veo nada, eh así, así huelo, huelo, huelo que hay un oso huelen, no huelen, esto es una cabaña no, esto es una mina uuuu, aquí es minero, no, por aquí pasa la pie del tren por aquí tiene que haber oro y diamantes mirá que me va a atropellar un tren, tío no, oh, como un tren no, no, que salgo, que salgo, que salgo uuuu, que altura yooo, oh, un osito creo que no encontraremos un oso y lo mataremos yo creo que nos encontraremos lo que queramos encontrarnos pero estás segura que hay oso aquí sí, sí, que hay oso salvaje miralo, hay dos, de hecho, le estoy viendo a los dos le estoy viendo a los dos le meto un tiro al ojo madre mía, madre mía no he moderatado la posición no dispara, 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 Kiron soy yo, que soy yo nooo, lo veo detrás hay dos, tira, hay dos Kiron, mátalo Kiron, mátalo estoy recarando no tengo bala, es que no tengo bala no pude dispararle, claro, claro, tengo otra bala y disparaba es de verdad vamos al tribal me voy a el tribal voy a matarle, estoy en la cárcel no te creo sí, pero estoy en el tribal, en la cárcel del tribal ya me han saltado, ya me han saltado pero dónde estás, Kiron pues esperándome con uno en medio del pueblo míralo, yo estoy en el medio de las cabañas en la, en la, en la, en la calle principal en calle principal si aquí hay cuatro cabañas sí, porque me estoy disparando aquí con todo el mundo, claro estoy en tribal, tú me has hecho de día, mira ah, te veo, creo ves, es imposible, estoy dentro de un granero, ¿cómo me va a ver? vamos a ver, tiri, vini estoy en tribal otra vez un cocodrilo ahora he aparecido, he aparecido en unas tiendas de campaña ahí, ahí, tira pa' delante un cocodrilo, estoy matando estoy matando un cocodrilo, Kiron, corre, ven pa' delante, pa' que la huee, hay mucho lado pa' delante pa' delante, Kiron, que estoy matando un cocodrilo te veo, te veo, creo ¿está en un lago? sí te veo, te veo, ah, veo un cocodrilo toma, no tengo bala ha soltado sandías pa' mi me he cogido todo no, Kiron, que el tío estaba matando un cocodrilo hola pierdo yo cocodrilo tengo a veces mio, mira, hay otro aquí mira la ciega, te pasa por delante de él y no lo ve pero que no puedo matarlo ah es que no tengo bala hay que ir a mi Kiron, Kiron, cocorra no tengo bala, no tengo bala, pero tira quiere moverte que te quedes mirándole como mira por ti que no puedo, Kiron, cocorra nooo es que de verdad, te queda ahí, corre, corre pero Kiron, que no me ayudas tío pero tía que estaba recargando y se ha quedado mirándole como venía por ti no, yo no me he quedado mirando hay otro cocodrilo por ahí hay muchísimos cocodriles, pero muchísimos y no hay ojos no, hay cocodriles hay un caballo, un caballo salvaje no, no es salvaje, ni se te ocurre a matarlo eh un caballo salvaje que no, hay un cocodrilo a lo tuyo me voy a montar yo en el caballo y me he montado, toma voy a matar al cocodrilo mata al cocodrilo Kiron toma, toma, toma muerto ay que me ha robado la carne, que ladrona vente para acá, te voy a hacer duel si, 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 vamos a hacer duel si, 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 venga ah no, te lo voy a decir, te lo voy a decir chulo duel, a ver quien gana que te viene, que hay duelo en 25 segundos tu, 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 tu un oso, un oso donde, donde, aquí, aquí mentira, mira, mira, mira mentira, que no a que roso te llamas reventa pensaba que había un oso eh pues si, pues si, la verdad es que si lo pensaba, pero, pero no lo voy a buscarlo, chulo, lo voy a buscarlo porque lo voy a cazar yo a solita pues en dos segundos te voy a cazar yo a ti, a ver tu, tu, ru, ru empieza el duelo chula pero donde empieza el duelo, aquí no lo sé, yo te estoy disparando ya yo te estoy disparando una vez, pero me puso friendly fire si, pues vente que cae duelo tío, pues menudo duelo un caballo, tiene caballo en medio estoy buscando a ver si veo un oso, pero no veo los suelos tiene que haber, tiene que haberlo voy a capturar animales, voy a cazar animales salvajes yo si tengo un horsey porque no lo llamo, pregunto eh, horsey es verdad, col, míralo y así voy más rápido si es que de verdad eh, pero ya muy rápido viene la mula tío uuuuuh donde vamos, donde vamos, donde vamos vamos, mira el mapa es para allá, para ahora si, así, así uuuuuh, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo dice que tenemos que cazar a 5, a 5 cosas a 5 cocodrilos, puede haber cazado a 5 cocodrilos yo no cazo a ninguno si controla, que controla, ni controla eh nos tiramos, nos tiramos, al agua pato pues venga, pues nos tiramos mira, mira, que sube la montaña tu, mira vamos mira, 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 que sube la montaña vamos no lo vas a subir si no lo sabes, no? pues yo subo con mi mula ahora si, perfecto vente mula que aquí se acaba el camino, que no podemos ir para allá que fuerte pero a mi no viene el mapa estuve por aqui pero donde estes? no te has montado no, no te he montado, de aquí oh, si, te puedo montar vamos madre mia, que lenta va, si descansaba con una imaginate con dos ¡Oh, oh, oh! ¡Cocodrilo, hay cocodrilo aquí! ¡Cáratelo, cáratelo! Cuidado, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 se te van a comer ¡Ahí hay cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Uh! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Hay mucho! ¡Hay otro allí! ¡Tira, cabaña, cabaña, cabaña! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Tira, voy a la cabaña! ¡Aaah! ¡Recarga, recarga! ¡Tira, es la ciénaga de rec! ¡No! ¡Toma, me la he cargado! ¡Tira, vente! ¡Vente! ¡Que viene el tren! ¡Chuchu! Sí, sí, salta, ¿no? ¡Ole! ¡Ya estoy dentro! ¡Adiós! ¡Pero chula! ¡La ciénaga de rec! ¡Que te la pierdes! ¡Me voy, me voy! ¡Adiós! ¡No, no te sientes! Ya verás tú, ya verás tú dónde nos vamos a ir ¡No está ahí, no está ahí! ¡Adiós! ¿Qué hacemos? ¿Nos bajamos en este pueblecito? ¡Venga! ¡Adiós! ¡Uey! Es que no lo entiendo, porque tenemos que cazar Cosas peores que los codrilos ¿Y cómo que estamos a casar peores que los cocodrilos? ¡Kiron, encontré un oso! ¡Miri, mini! ¡Otro! 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 ¡Oh dios mío! ¡Vamos a pázarlo! ¡Vamos a pázarlo! ¡Kiron! ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Vátenlo! ¡Vátenlo, vátenlo! ¡Toma! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uso para nosotros! ¡Uuuh! 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 ¡Que grande! ¡Nos vamos a llevar toda la carne! Sí, 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 llévatelo a un brazo, corre Me llevo toda la carne Quiero ver si hay más osos Vale, pues tú y yo también, te veo, te veo, te veo en un campamento Te sigo Me la he dicho yo ¡Qué bonita! ¡Adiós, señor! ¡Una! ¡Hala! ¿Tú qué? Mira un cuchillo, voy a comprar un cuchillo ¡Me voy a comprar un cuchillo! ¡Oh, trampa de osos! ¡No, en serio! Me la voy a comprar, me la voy a comprar Mira, con esto puedo llamar a los bichos, creo, ¿eh? ¿Ah, sí? Llama, llama a los bichos Está llamando la lluvia, quiero Voy a poner una trampa de osos ¿Dónde la voy a poner? Yo pongo otra también La voy a poner Mira, la voy a poner aquí, justo al base de este árbol, aquí en medio Ahí en medio, vale, vale, vale ¿Tú crees que funcionara? Claro que sí, ahí está puesta, mírala ¿Dónde? Cuidado que no se ve, cuidado que no se ve ¡Ey, cuidado! Por el poco la piso, tío, me atrapó ahí el pie ¡Hemos cazado un oso! ¡Qué guay! ¡Hemos cazado un oso! ¡Uy, aquí hay un camino! Mira Te voy a hacer una adivinanza Vale Y si la sabe alguien por los comentarios que la ponga Vale Por un caminito estrecho Sí Va caminando un bicho El nombre de este bicho Ya te lo he dicho ¿Cómo se llama el bicho? ¿Cómo se llama el bicho? No lo sé ¿Quién lo sepa que lo deje en los comentarios? ¡Uy, que no se da cuenta! La gente fijo que ya lo está comentando ¿En serio? Si no ¡Ay, no! ¡Sí! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, no lo sé No te lo puedo decir No te lo puedo decir Porque se lo estaría diciendo a todo el mundo también Mira, una cárcel Ah, pues ahí me metieron a mí Ahí me metieron a mí antes No, pero esto no es una cárcel, eh Aquí no estaba yo Esto es un fuerte indio Ah, sí, vamos atrás Mira, tengo una idea Si la gente le deja mucho, 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 like ¿Ah? ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a robar el banco Vamos a robar el tren Vamos a ser los más malos del oeste ¿Qué te parece? ¡Oh, Dios! Pues me encanta la idea Que dejen mucho like ¡Eso! Bueno, chicos Espero que les haya gustado un montón este vídeo Si es así, pulsa el like favorito Suscribí a todos los canales A ver si tienen los links en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!